Yo estaba viendo el candidato, yo no estaba viendo la payasita, uy, qué locura este video, pero miren, tanta plata, tira la payasita que... Puta, ole, no me... no seas... ¡Gracias! ¡Una página, estamos grabando! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mierda, ahora el video tiene sentido! Jason Oropeza dice, no ves esos pasos descoordinados, es la payasa confirmado. ¡Espaisestar dice, es tu puñada, ole, en la futura del de beca! Yo le estaba... yo estaba viendo el candidato, yo no estaba viendo la payasita, uy, qué locura este video, pero miren, tanta plata, tira la payasita que... Dice Vilenka, ¿y tú para cuándo un curul te espera? Un curul, para cuando me llame algún candidato que quiere que apoye, pues no, que apoye su candidatura, normal, ahí la apoyamos con todo. Mira, pantalones gués, ¿ya? Pantalones gués, 17 dice, tan humilde que se ve su stream y mira cómo se viste. Su conjunto Simoné, 127 soles, ¡a la madre! El polo de mujer Perú Brands, 189 soles. ¡A la verga! Sus zapatos Milanovax, no es cualquier marca, gente, por si acaso. 629 Lujanes. Y su casaca Danorfeis, que es una marca muy conocida también. ¡Mil soles la casaca! ¡Mil Lujanes! ¡Mil Lujanes! Estoy en shock. Uy, esa agarradita de... ¿Quién es él? ¿Él es el que está postulando para la alcaldía? ¿O quién será, no? Pero está tomado el señor, ¿no? A ver, esa agarradita, esa agarradita. No se puede... Está la agarradita. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡A la mierda, huevón! ¿Cuántas fotos? ¿Dos minutos y medio de canción? Jason Oropeza dice eso que hizo el vídeo, debe ser un sin vida. ¡A la firme, huevón! O debe ser un fan de Sideral, pero ya alguien muy fan, muy fan para haber hecho eso, tío. ¡Qué loco! ¡No te jale nomás! No te pongas ahí, pues, te va a jalar. Ponte así como yo detrás de los crips. Detrás de los crips, detrás de los crips. Ya sé, ya tengo cuidado. No te vamos tarde. Detrás de tu carreta. ¡No te vas a jalar! ¿Ves? Y ahora sí, ya acabó. Y acá por... Acá por... Mira, acá por... Puedes escalarlo. ¿Tienes Nova? No, no, no. ¡No, Nova! No me pongas tu poder. Ponen... Métele solo el único poder que te he pedido. El Nova. Solo el Nova nomás. ¿Qué dices? ¿Que mejore? Si quieres. Que no uses tu segundo skill. Usa solo el primero. El primero es Nova. Cuando te diga Armor, ahí recién. Ya, ya. No, ahora sí están... Y eso es que estos juegan decente, ¿eh? No son como los... ¿Por primera vez, Siguito? Siempre... ¡Vete Nova! ¡Vete Nova! ¡Vale! ¡Mete Nova acá, el bicho! ¡El bicho! ¡Mira, Nova! ¡No hagas otra cosa! ¡Mira! No lo veo. No lo veo, el bicho. ¡Acá está, acá está, acá está! Vete, 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 ole. Vamos a hoquear, vamos a hoquear. Le metías hace rato, lo matábamos. ¿Ves? Eso es... No te puede distraer un rato, pues, ole. Pero no me ha distraído. Estaba viendo otro ladito, nada más. No, te has puesto el sentry, de ahí te has ido al otro lado. Mira, mira, ole, mira. ¿Tienes no o no? Tengo, tengo, tengo. Mira, mira, mira. Tengo que tan querer saltar con... Mira, 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 ole. ¡Ole! ¡Está mostrando! Ya, ya, ya. ¡No, patango! ¡Rojo! Tiene, tiene... ¡Mira, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ole, járalo, járalo, járalo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Puta, ole, no me se... ¡No seas pe... ¡Ole! ¡Puta, el last hit le mete la carroñada máxima, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ven, ven! Lo que me ha pagado igual. ¡Porseame, porseame, méteme Glimmer, doble! ¡Ay, puta madre! ¡Le he acabado! ¡Dónde estás! ¡No te loco con Glimmer! ¡No te loquees! ¡Ya te di, ya te di, ya te di! ¡Ya te di, ya te di! ¡Me voy viado, me voy! ¡Quería jalarlo! ¡Quería jalarlo! ¡Pero estamos jugando! ¡Sigue jugando en vez de quejarte! ¡Debes seguir la jugada! ¡Si te has equivocado, sigue jugando nomás! ¡Mira, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, chicos! ¡Mira, sigue jugando, sigo pensando! ¡Pensado, pensado! ¡Mira, nadie me está ayudando, bro! ¡Hace rato estoy a cabo! ¡Mientras la pelea siga, tienes que seguir nomás! ¡Ole! Tratar, ya digamos que no me has metido Glimmer, pero todavía tienes, intenta. En vez de meterme, estás que dices que no puedes, no puedes, pero trata nomás. ¡No te gustan las partes que no te cubren la ropa! ¡Pierda!